Buenas tardes, hoy veintiuno de agosto del año dos mil veinticuatro, siendo las tres de la tarde, está programada la continuación de la audiencia en la que el Ministerio Público solicita el impedimento de salida del país de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas. Se deja constancia que esta audiencia está a cargo del juez supremo de investigación preparatoria, Saúl Peña-Parpán, y se está grabando por el sistema de Google Meet. Asimismo, vamos a pedir que se acrediten los concurrentes. La Fiscalía... Va a rebotar la... Sí. Muy buenas tardes, señor juez supremo de investigación preparatoria, lo demás partes, por el Ministerio Público, Marcial Pau Carchapa, Fiscal Ajunto Supremo de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio procesal en Avenida Bancai, cuadra 5, piso 8, casilla electrónica 116666, correo electrónico mesadepartes.frcfn.gov.pe, número de teléfono C255555, anexo 11180. Muchas gracias. Está presente el representante del Estado. Muy buenas tardes, señor magistrado. Por parte de la Procuraduría General del Estado, soy el abogado Luis Eduardo Santiago Martínez, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 50103, con teléfono celular 992239112, casilla electrónica 119188, con domicilio real y procesal en calle Germán Jereiber, 205, San Isidro, Lima. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, el abogado defensor. Señor juez supremo, con todos los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Salas de Teta, soy abogado de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Estoy identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, 39841, casilla electrónica 115690, correo salasbeteta.abogados.gmail.com y celular de contacto 947-698-554. Muchas gracias. Bien, pregunto si hay otro profesional que esté conectado, sea por el Ministerio Público, por la defensa. Doctor, Luis Bayón Segovia. Sí, señor juez. Tenemos un correo electrónico del Ministerio Público, un equipo de asistentes que nos está apoyando en la parte del manejo de la carpeta por su volumen. Quisiéramos con su venia, por favor, para que pueda mantenerse conectado. Bien, no, no hay inconveniente. ¿La defensa tiene alguien conectado por su lado? Adicionalmente. Está conectado también uno de los abogados de la doctora Patricia Benavides del estudio del doctor Jorge El Castillo, pero no va a intervenir, solo es presencia. Bien, estando entonces acreditadas las partes, estando también al motivo de la audiencia que nos convoca, vamos a dar el uso a la palabra al representante del Ministerio Público para hacernos escuchar su pretensión. Tiene unos veinte minutos, señor fiscal. Conforme, señor juez. Formulamos requerimiento de impedimento de salida del país contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas por el plazo de treinta y seis meses en la investigación preliminar que se le sigue en su contra por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y otros en agravio del Estado. La exposición va a dividirse en tres partes. La primera de ellas, lo que corresponde al fundamento fáctico, los hechos e imputaciones, una segunda parte donde desarrollaremos los presupuestos de la medida de impedimento de salida del país de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal y en una tercera parte nuestras conclusiones finales. Respecto al fundamento fáctico, hechos e imputaciones. En el requerimiento presentado se abordan seis hechos objeto de investigación. El primero de ellos, sobre la presunta pertenencia y dirección de una organización criminal. Esto corresponde al primer y segundo párrafo del artículo trescientos diecisiete del Código Penal, ahora modificado por ley treinta y dos mil ciento ocho, donde habría direccionado y coordinado diversas tareas destinadas a cometer delitos de corrupción de funcionarios y otros delitos conexos, con la finalidad de beneficiar no solo a la organización y a sus integrantes, sino a su entorno más cercano. Asimismo, para este fin, habría diseñado un programa secuencial y articulado, teniendo dos dimensiones de interés, el interno dentro del Ministerio Público y el externo hacia otras instituciones, aprovechando principalmente la facultad constitucional del Ministerio Público de ser el órgano de persecución y conducción de la investigación del delito, articulando ilícitamente la función pública para su beneficio o el de sus integrantes. Esto a cambio de favorecimiento en determinadas personas o grupos que se encontraban siendo investigadas en la Fiscalía de la Nación para el archivamiento de los mismos, en el caso de algunos congresistas que ahora vamos a desarrollar, así como también para sortear las diversas contingencias que se le presentaba en las investigaciones preliminares ante la Junta Nacional de Justicia y denuncias constitucionales ante el Congreso. Un segundo hecho sobre presuntas acciones ilícitas realizadas con el congresista José María Balcazar Celada. Por este hecho hay tres imputaciones concretas, la primera de ellas por haber prometido o habría prometido al congresista José María Balcazar Celada, integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la ventaja consistente en que su condición de máxima autoridad del Ministerio Público lo apoyaría en el trámite del sobrecimiento de un proceso penal que se le seguía en su contra ante la primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, esto es en la ciudad de Chiclayo, a cambio que dicho congresista emita su voto para el archivo de las denuncias constitucionales que se ventilaban en su contra. Por este hecho se le imputa el delito de cohecho activo específico regulado en el artículo 398. Asimismo, haber determinado al Fiscal Adjunto Supremo Provisional, Elmer Ríos Luque, para que visite a la Fiscal Superior de Lambayeque y represente sus intereses, los intereses del congresista Balcazar Celada en este proceso penal que se le seguía en la ciudad de Chiclayo, a fin de tener el apoyo de dicho congresista. Esto se regularía o se subsumiría en el delito de patrocinio ilegal previsto en el artículo 385 y tendría la condición de instigadora. Tercera imputación en este segundo hecho. Habría aceptado la promesa de la ventaja consistente en el apoyo del citado congresista Balcazar Celada para que se vote a su favor en otros asuntos que eran de su interés en el Congreso de la República, a fin de designar a su familiar Scarlett Ansi Galvez Campos como fiscal adjunta provincial en Lambayeque, por este delito también en calidad autora, por el tipo penal de cohecho pasivo específico del artículo 395. Un tercer hecho gira en torno a presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la elección del defensor del pueblo. Esto es, se habría interesado de forma indebida en que se elija como nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia en el año 2024 a personas que pudiesen actuar de forma afín a sus intereses, dado las investigaciones que ella tenía en curso en esa entidad estatal, motivo por el cual requería que previamente se vaya a elegir como defensor del pueblo a alguien que pueda realizar coordinaciones con dicho propósito, pues esta autoridad sería la defensor del pueblo, quien presida la comisión especial encargada de llevar a cabo dicha selección. Por este delito se le imputa en calidad autora el tipo penal de negociación incompatible regulado en el artículo 399. Un cuarto hecho sobre presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos Rivera. Habría vendido la función pública y habría prometido archivar diversas investigaciones seguidas en contra de los congresistas y habría prometido archivar sus investigaciones que se seguían en la Fiscalía de la Nación, infringiendo su deber de imparcialidad sobre las decisiones que debía emitir en las citadas investigaciones a cambio de obtener como ventaja los votos suficientes para la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Por estos hechos se le imputa en su condición de autora el delito de cohecho pasivo específico en concurso ideal con el cohecho activo genérico regulados respectivamente en el artículo 395 y 397. Asimismo, un segundo hecho habría también ofrecido a el señor Vladimir Serrón Rojas y el congresista Geri Oré José Enrique ejercer influencia sobre el fiscal a cargo de las investigaciones que era de su interés a cambio de que intercedan ante congresistas de su bancada para que voten a favor de la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Por estos hechos se le imputa la calidad de autora del delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 400. Sobre presuntas acciones ilícitas, hechos 5, acciones ilícitas con congresistas para la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia habría aceptado archivar el caso denominado fábrica de trolls, donde se encontraba en curso el congresista Alejandro Soto Reyes a cambio de que se someta a debate ante el Pleno del Congreso la moción número 7.565 presentada por la congresista Patricia Chirino Venegas para buscar la remoción de los señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hechos que se habrían llevado a cabo entre agosto y septiembre de 2023 y por lo cual se le imputa en su condición de autora el delito de cohecho pasivo específico. Asimismo, por haber determinado a la congresista Patricia Chirino Venegas para que en su condición de congresista se interese indebidamente en la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por lo cual tendría la condición de instigadora en el delito de negociación incompatible regulado en el artículo 399 del Código Penal. Y finalmente, sobre presuntas acciones ilícitas para la remoción de los fiscales Rafael Belabarba y José Domingo Pérez, hechos donde habría infringido sus deberes propios en el cargo como fiscal de la Nación y que como consecuencia de haber establecido relaciones extraprocesales con las personas de José Luis Saullón Dalorto y Hernán Garrido Leca Montañés, quienes habrían tenido interés en casos del sistema de lavado de activos y por tanto la investigada habría realizado gestiones a favor de aquellos ante los fiscales a cargo de los mismos y con ello recibiría los favores recibidos entre los meses de enero y abril del 2023. Por estos hechos se le imputa la condición de autora por el delito de cohecho pasivo propio sancionado en el artículo 393. ¿Cuáles son los presupuestos de la medida del impedimento de salida del país? Conforme a los artículos 353 y 395 del Código Procesal Penal, hay cinco presupuestos. La existencia de suficientes elementos de convicción, la necesidad de la medida, que el requerimiento fiscal deba de estar fundamentado, incluyendo la duración, el plazo de la misma. Cuarto presupuesto, que la medida sea proporcional. Y finalmente, una prognosis de pena superior a los tres años de pena privativa de libertad. Cabe resaltar también que conforme al acuerdo plenario 3.019 de la Corte Suprema procede la imposición de este tipo de medidas durante la investigación preliminar. Sobre la existencia de suficientes elementos. Hemos presentado en el requerimiento los elementos de convicción relacionados a la convocatoria 4.021, donde la investigada accede al nombramiento de la Plaza de Fiscal Suprema titular, así como también los cuestionamientos que giran en torno a su designación, así como también las diversas resoluciones expedidas en su condición de fiscal de la Nación, donde nombra a sus co-imputados, entre ellos Elmer Ríos Luque, Marco Guamán Muñoz, entre otros. Asimismo, todas estas imputaciones giran en torno a la declaración del testigo Jaime Villanueva, quien ha declarado en cinco fechas. Así, por ejemplo, la del 5 de febrero de 2024, admite que la investigada se habría reunido con él y con los demás asesores para coordinar la finalización de la designación de la fiscal de Saber Revilla como fiscal suprema provisional, previo informe de la Oficina de Productividad y de la fiscal provisional Azucena Solari, quien ha sido también destituida por la Junta Nacional de Justicia, así como también coordinado el 1 de septiembre con el abogado Roy Gaze para que haga el rol de vocero legal del proceso de su hermana Emma Benavides para que, conjuntamente con la asesoría del gerente de imagen del Ministerio Público, salga a los medios a hacer la defensa correspondiente. Así mismo, este testigo admite, en su condición de ex asesor de la investigada, que la medida cautelar presentada contra la Junta Nacional de Justicia por los casos en su contra, se habría coordinado con magistrados del Poder Judicial para la presunta emisión de resoluciones acorde a sus intereses, tal como ha ocurrido con la jueza Carrillo, la jueza constitucional de Lima. También se han presentado la declaración de la fiscal Bersaber Revilla Corrales, quien también corrobora que la investigada tuvo desde un primer momento interés sin interferir en el proceso penal contra su hermana Emma Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada, pues con un informe de productividad absolutamente irregular la habría concluido en el cargo y la habría reemplazado por la fiscal Azucena Solari, que como hemos señalado, ha sido también destituida por estos hechos. También se ha alcanzado la declaración testimonial que corrobora los hechos que ha narrado este testigo que ha elaborado directamente con la investigada de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía Suprema Soraida Ábalos Rivera también señala que la investigada habría tenido interés en el caso penal en contra de su hermana, que al enterarse que no se le remitió el caso al área de enriquecimiento ilícito a cargo de la investigada, cuando todavía tenía el cargo de Fiscal de la Junta Suprema, señaló lo siguiente, y ad literar leemos, que era una mujer muy ética y no le importaba que sea su hermana, su prima y que lo vería conforme a ley. Y cuando el caso fue remitido al despacho de la Fiscal Suprema Revilla, la investigada se dirigió nuevamente a su despacho, al de la Fiscal Suprema Soraida Ábalos, diciéndole, doctora, yo no sé qué le pasa a esa mujer, en ese caso, en contra de mi hermana, no hay nada. También se ha presentado la testimonial del Fiscal Elmer Río Luque, que admite que habría viajado el 18 de noviembre de 2022 por disposición de la investigada a la ciudad de Chiclayo con el Fiscal Edwin Núñez Cancino para una supuesta diligencia en el caso penal 222-2021, pero que también este fiscal admite que concurrió a la sede de la Fiscalía en Chiclayo y que conversó con una fiscal superior. El testimonio del Fiscal Edwin Núñez Cancino señaló que ese caso 222-2021 no se encontraba a cargo ni del fiscal Elmer Ríos ni tampoco de él, y que los oficios donde se habrían solicitado los pasajes y viáticos los habría firmado dicho fiscal. La declaración testimonial de la fiscal superior Carmen García y la Miranda Vidaurre, fiscal de Lambayeque, que admitió también que el fiscal Elmer Ríos se había entrevistado con ella y que él le habría preguntado por el caso fiscal del congresista José Balcázar. Declaración de fiscal superior Rafael Bela Barba, quien también corrobora que la investigada tendría vínculos con el abogado Aullón Dalorto, quien tendría casos de su interés en el subsistema de lavado de activos, y que ella le habría solicitado que reciba dicho abogado en los primeros meses del año 2023. También una declaración del testigo Jaime Villanueva del 16 de enero del 2024, donde explica que en abril del 2023 la Universidad de Alas Perona fue objeto de una medida de incautación, lo que habría generado preocupación en la investigada por sus tesis, y ésta habría negado a que los bienes afectados por la medida fueran de uso por parte del Ministerio Público. También tenemos la declaración que corrobora los hechos del testigo Jaime Villanueva, el abogado Eduardo Roy Gates, quien confirma el vínculo entre la investigada y el abogado José Luis Aullón Dalorto, y el interés en el caso de su hermana. Por ello habría sido citado el primero de septiembre del año 2023 por el abogado Aullón, donde se encontraba en esa reunión precisamente la investigada, quien le solicitó que salga a los medios para brindar entrevistas a favor de su hermana. También la declaración del testigo Jaime Villanueva de fecha 24 de enero, donde admite que la investigada habría coordinado con él y el fiscal adjunto supremo Marco Guamán respecto a los casos denominados niños y otros más para que se pueda solicitar a los congresistas que estaban siendo investigados en la Fiscalía de la Nación para que votasen a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos. En el mismo sentido se tiene el acta de búsqueda de fuente de información abierta y redes sociales donde si bien es cierto la investigada o su co-investigada Marta Moyano no ha declarado también es cierto que ante los medios ella ha aceptado haberse reunido con la sorprendida fiscal de la Nación la investigada hoy investigada también tenemos el reporte de votación de la sesión del 21 de junio del año 2023 donde se da cuenta de la votación a favor de la inhabilitación de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos así como también el reporte de votación de fecha 7 de septiembre con el asunto moción 7565 que propuso encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causas graves asimismo si bien su co-investigada Patricia Chirino Venegas tampoco ha declarado se tiene el acta de búsqueda de información de fuente abierta donde ante los medios de comunicación ella aceptó haberse reunido con los asesores del entonces fiscal de la Nación hoy investigada el acta de allanamiento de fecha 19 de 2023 ejecutado por el equipo especial de fiscales de FICOP al estudio de abogados Saullón donde se acredita que este abogado efectivamente tenía caso de su interés en el sistema de lavado de activos se han añadido a sí mismo señor juez declaraciones de un testigo protegido quien en tres fechas ha corroborado todos los hechos narrados por el testigo Jaime Villanueva quien también corrobora la cercanía que tenía con la investigada y su relación con el interés que tenía para la remoción de fiscales en el caso Cuellos Blancos debido a que tenía un informe donde se daba cuenta la Junta Nacional de Justicia sobre presuntas comunicaciones así mismo hemos alcanzado un escrito de fecha 2 de agosto donde también se añadieron algunos elementos de convicción entre ellos la declaración de un colaborador eficaz quien reveló las coordinaciones que hizo el fiscal Adjunto Supremo Marco Guamán Muñoz con el presidente del Tribunal Constitucional por orden de la investigada para que se favorezcan en la demanda competencial que presentó en el Tribunal Constitucional contra la Junta Nacional de Justicia así como la remoción de la fiscal Belsabé Revilla así como los acuerdos con el congresista José Balcázar y el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes así como también las coordinaciones con el abogado José Luis Castillo Alba y un escrito donde se han añadido también elementos de comisión de fecha 19 siendo los más importantes la declaración de la fiscal Magali Quiroz Caballero quien señaló que fue designada en el equipo fiscal de Cuellos Blancos y que el fiscal Díaz Cabello le señaló que la investigada había pedido su cabeza precisamente por la información que se manejaba y que había sido solicitada por la Junta Nacional de Justicia y que le comentó no sé qué le sabe Castillo Alba a la doctora Benavides o qué le debe la doctora Benavides a Castillo Alba esto a raíz de los constantes ataques que recibía por el caso 09-2019 seguido contra Castillo Alba por organización criminal esto es corroborado con las declaraciones de los fiscales José Luis Díaz Cabello y Cecilia Hinojosa Cuba esto también es corroborado por la declaración del congresista José Balcázar quien aceptó que Jaime Villanueva y los dos asesores lo visitaron hasta en dos oportunidades para el apoyo en la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos así mismo se han alcanzado elementos de convicción documentales que acreditan la concurrencia de los asesores de la investigada por orden y disposición suya para que realicen coordinaciones con los diversos congresistas que tienen la condición de co-investigados segundo presupuesto prognosis de la pena superior a tres años ministerio público ha considerado que de acuerdo a todas las imputaciones que en algunos casos existe un concurso ideal por hechos y de manera conjunta un concurso real donde se superan ampliamente la prognosis de pena privativa de libertad a los tres años asimismo se verifica que no concurre a la fecha ninguna circunstancia de atenuación privilegiada que haga posible la imposición de una pena privativa de libertad por debajo del límite inferior sobre la necesidad de la medida riesgo o peligro de fuga el artículo 269 del código procesal penal establece la existencia del peligro procesal a partir de cinco tópicos el arraigo el arraigo en el país del imputado la gravedad de la pena la magnitud del daño causado el comportamiento procesal y si es de ser el caso la pertenencia a una organización criminal sobre el arraigo en el país y las facilidades para abandonar ministerio público considera que conforme al artículo 269 no solamente se debe de tomar en cuenta el arraigo propiamente dicho como indicador de peligro de fuga sino también las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto pues tal como puede verse de su movimiento migratorio incluyendo el último viaje realizado a el país de Chile en julio de este año si existen facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculta en efecto cuenta con familiares pues como se aprecia de su declaración jurada de intereses la madre de su cónyuge es de nacionalidad chilena no reside en el Perú no cuenta con DNI pasaporte ni carnet de extranjería así como la vinculación de su cónyuge quien es tendría la nacionalidad chilena y también con diferentes empresas que se han detallado en el requerimiento asimismo la investigada actualmente tiene la condición de haber sido destituida por la junta nacional de justicia y si bien es cierto señor juez supremo se ha alcanzado y esto por favor que se tome en cuenta por la igualdad de armas hace unos minutos por parte de su despacho un escrito donde adjunta un contrato de trabajo a tiempo parcial en la universidad de San Martín de Porres una primera observación que debe de realizarse que si bien es cierto existen criterios de flexibilidad en cuanto a la formalidad ministerio público se observa un dato importante tiene inicio o fecha de inicio uno de marzo de dos mil veinticuatro y fecha de término treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro ministerio público está solicitando treinta y seis meses señor juez de impedimento de salida del país y esto rebasaría por lo que se debe de tomar en consideración al momento de resolver la gravedad de la pena también como hemos señalado hace un momento los hechos imputados se describen en diversos tipos penales de corrupción de funcionarios organización criminal y en concurso real la pena a imponerse es muy grave y de esa forma también se cumpliría este segundo criterio el tercer criterio sobre la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de repararlo como se puede advertir señor juez se viene investigando una presunta organización criminal en la cual investigada la encabezaría y habría instrumentalizado el más alto cargo de la fiscalía de la nación por lo que se advierte un mayor grado de reprochabilidad para cometer delitos graves de corrupción peculado cohechos tráfico de influencias por lo que es claro también que los hechos delictivos imputados importan un mayor desvalor en la conducta efectivamente con ello se ve debilitado las instituciones democráticas denigrando la imagen institucional del ministerio público y generando una total crisis dentro de todo el sistema de justicia perjudicando la tan importante labor que desempeña dentro de la sociedad asimismo se debe de tomar en consideración que habría procurado neutralizar a otra institución relevante en la administración de justicia esto es a la junta nacional de justicia dado que habría llevado a cabo actos ilícitos para la remoción de los mismos con la finalidad de evitar los procedimientos disciplinarios que se encontraban en trámite asimismo frente a algunos miembros del congreso de la república el canje de los votos para que les puedan ser favorecidos con el archivamiento de sus investigaciones y así alcanzar una impunidad mutua entonces se evidencia gran magnitud del daño causado no solamente a la institución del ministerio público sino a instituciones relevantes dentro del sistema de administración de justicia en ese sentido no debe de perderse de vista que conforme a la práctica judicial se impone una posible reparación civil muy alta y hasta el momento no ha existido ninguna voluntad tendiente a reparar el grave daño causado en forma objetiva sobre el cuarto criterio el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior pero que indique su voluntad de someterse a la persecución respecto a las investigaciones que se tramitan en esta Fiscalía Suprema Especializada desde un inicio con fecha 12 de enero de este año solicitó suspender las diligencias ordenadas por este despacho en atención a una tutela deducida por la defensa técnica siendo expuesto en dicho argumento de forma reiterativa antes de iniciar los interrogatorios de los diversos testigos citados para recibir su declaración a pesar señor juez que esto no constituía ninguna causal legal para la suspensión de la declaración de los testigos mientras se resolvía la tutela por otro lado no asistió a la fecha programada para recibir su declaración presentando posteriormente un escrito el 25 de enero a través del cual solicitó reprogramar su declaración indicando textualmente que se tenga bien reprogramar las fechas para cumplir con dicha diligencia fijándola una vez que se resuelva definitivamente la tutela de derechos que esta defensa técnica ha interpuesto ante el juzgado supremo de investigación preparatoria por otro lado mediante disposición de fecha 22 de enero se le requirió de forma voluntaria la entrega de equipos celulares situación que hasta la fecha no lo ha hecho sobre su comportamiento procesal ante las denuncias y acusaciones constitucionales tramitadas en el congreso con relación a ello como se ha evidenciado debe tenerse en cuenta que en su condición de aforada ante ello se encontraban tramitadas ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república y por esa razón habría coordinado a través de su asesor el señor Jaime Villanueva Barreto testigo que ha declarado en cinco fechas con el congresista José Balcázar integrante de dicha subcomisión a fin de que las mismas no prosperaran cuál es el comportamiento procesal en los procedimientos disciplinarios ante la junta nacional de justicia asimismo ha interpuesto procesos constitucionales de amparo con el fin de evitar su desarrollo pero no solamente ello también habría coordinado por ejemplo con la jueza Jacqueline Tarrillo del sexto juzgado constitucional de Lima quien emitió la resolución judicial que le torcó esa medida cautelar de amparo ante los procedimientos de la junta nacional de justicia pero también a la par habría realizado acciones para remover a los miembros de la junta nacional de justicia interfiriendo incluso en la elección del defensor del pueblo sobre su patrimonio familiar también se han alcanzado elementos de convicción en torno a la suspensión o perdón en torno a haber constituido patrimonio familiar con fecha 7 de diciembre de 2023 20 de diciembre de 2023 sobre un inmueble de su propiedad a favor de sus menores de menores hijas revelando con esta conducta su comportamiento de no sujetarse a la acción de la justicia la pertenencia a una organización criminal también se le atribuye haber sido integrante y haber establecido una presunta organización criminal de naturaleza mixta en el interior del ministerio público en el lapso de tiempo a partir de diciembre de 2021 y bajo la tesis fiscal es una organización que todavía seguiría operando en conclusión señor juez por estas consideraciones advertimos que hay un riesgo fundado de peligro de fuga de la investigada en atención a los fundamentos expuestos líneas arriba también hemos alcanzado elementos de convicción sobre el peligro procesal conforme a nuestro requerimiento siendo el más importante el alcanzado con fecha 2 de agosto de 2024 donde ministerio público advierte que el 24 de julio de este año a las 9 con 39 horas la defensa de la investigada pone en conocimiento de este despacho supremo un viaje al a la ciudad de santiago de chile cuando el mismo día hasta el 28 de julio país donde cuenta con familiares de nacionalidad chilena conforme a la tesis de la fiscalía suprema cuál es la hipótesis de este despacho la mala fe procesal pone en conocimiento un viaje a las 9 con 39 horas cuando conforme a la información de auditoría de migraciones a las 10 de la mañana ya había pasado el control migratorio sin que ministerio público pueda tener ninguna posibilidad de acción cautelar dado que para esa fecha señor juez existía vigente un requerimiento pendiente de resolverse en la corte suprema y que ya la sala permanente de la corte suprema había anulado un primer pronunciamiento y se encontraba también pendiente una audiencia señalada por vuestro despacho sobre la proporcionalidad de la medida en el test de idoneidad toda vez que este va a asegurar la presencia de la investigada en el país durante el desarrollo de la presente investigación en el supuesto que intente fugarse del país para eludir la persecución penal también ministerio público considera que resulta una medida necesaria toda vez que no existe otra alternativa otra medida alternativa de menor de menor intensidad para que cumpla los fines esto es consideramos que frente a una detención preliminar una prisión preventiva un arresto domiciliario esta medida resulta necesaria y también proporcional toda vez que no se le priva totalmente de su libertad sobre la duración de la medida en el presente caso señor juez estamos ante una investigación preliminar compleja seguida contra altos funcionarios públicos por lo que se debe aplicar el plazo que se requiere no solo para la investigación preliminar sino para el desenvolvimiento del proceso de antejuicio ante una posible denuncia constitucional y posterior proceso penal en efecto el presente requerimiento se fundamenta en la ley 27.379 y lo establecido en la ley 27.399 que a su vez se relaciona con los procesos especiales para altos funcionarios regulados en el artículo 349 a 3 a 451 en ese sentido para terminar la duración del impedimento de salida del país debe de ser un tiempo proporcional a la necesidad de superación de la fase preliminar el procedimiento de antejuicio y el posterior proceso penal atendiendo la naturaleza del presente caso conclusión final por todas estas consideraciones señor juez supremo de investigación preparatoria ministerio público solicita con el mayor respeto se declare fundado el requerimiento de impedimento de salir del país por el plazo de 36 meses contra la investigada la hepatisa Benavides Vargas en la investigación preliminar que se le sigue en su contra por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública organización criminal y otros en agravio del estado muchas gracias bien hemos escuchado entonces el requerimiento del ministerio público en efecto la fiscalía ha mencionado la presentación de documentación en la fecha por parte de la dispatrizia Benavides Vargas referido a tener presente documentales vinculadas a su actividad laboral y al viaje a Santiago de Chile entre otros para posibilitar una adecuada discusión de este caso vamos a ceder el uso de la palabra en lo que tenga bien agregar o indicar el representante del estado al final vamos a que el abogado defensor pueda absorber lo que resulte pertinente a la intervención tanto del ministerio público como de la defensa del estado bien tiene el uso de la palabra el abogado defensor del estado señor magistrado una cuestión previa en ese sentido por favor sí señor abogado sí señor magistrado como su supremo despacho entiende y así lo ha explicado esta es una medida orientada a la afectación de un derecho a la libertad recordemos que uno de los fundamentos señalados para no suspender la audiencia por un tema de pedido de inhibición como recusación es ese que estamos ante una medida coercitiva que va a afectar derecho a la libertad es decir es una medida coercitiva personal y ya el propio código y nuestra jurisprudencia establecen que en este tipo de medidas el debate es entre el ministerio público y la defensa el actor civil o el agraviado que luego se puede constituir en actor civil no tiene aquí ningún nivel de intervención porque aquí no estamos debatiendo la pretensión civil por tanto él puede estar presente sin duda pero él no puede intervenir en el debate si no seríamos dos contra uno y el agraviado aquí nada tiene que ver en relación al impedimento de salida que es una afectación a la libertad de la ciudad no investiga en ese sentido muy respetuosamente señor magistrado solicito que el debate se centre en lo que el señor fiscal ha señalado y lo que yo responderé yo no tengo por qué responder a un actor civil a alguien que va a tener una pretensión civil a futuro muchas gracias bien hemos escuchado al abogado no obstante está aquí presente el abogado defensor del estado hemos escuchado los términos de requerimiento del impedimento de salida del país vamos a darle la palabra en lo que tenga que indicar ya usted está aclarando también lo que sería lo que entiende la intervención de la parte civil sin embargo es una parte que está aquí y vamos a escucharla ya señor abogado del estado algo que decir ya magistrado como cuestión previa mencionar pues que el artículo noveno del título preliminar del código penal señala que el proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y participación procesal del agraviado en el presente caso la Procuraduría Pública General del Estado por otro lado muchas gracias señor magistrado resaltar pues que el impedimento de salida en el país efectivamente está sujeta desde el principio de proporcionalidad el requisito de peligro de fuga y el presupuesto del FUMUS delíctico y una sospecha razonable señor magistrado y efectivamente el Ministerio Público en su integración de requerimiento de fecha 2 de agosto del 2024 corrido a las partes efectivamente alcanzó mayor elemento de convicción asimismo también resaltar señor magistrado que en este peligro procesal han surgido nuevos elementos de convicción con posterioridad a la formulación del requerimiento de impedimento y efectivamente el mismo día 24 de julio presentó un escrito dando cuenta del viaje a Chile y mencionar pues que días antes el 5 de julio se llevó a cabo la audiencia de vista de la causa respecto al impedimento de salida contra la citada investigada ahora bien en el presente caso en el pedido del Ministerio Público se realizó una valoración lamentablemente individual y no global es por ello que en el presente caso existen los 6 hechos realizados por el Ministerio Público en donde existen los suficientes elementos de convicción que vinculan a la investigada con los hechos por cada hecho los elementos de convicción constituían indicios razonables de criminalidad que vincularían a la investigada ahora el Ministerio Público señor magistrado ha realizado una descripción sucinta de los hechos luego hizo una descripción del delito imputado y seguidamente procedió con el análisis de los elementos de convicción en el presente caso concreto de manera resumida señor magistrado la valoración de los elementos de convicción se ha realizado o se debe realizar bajo la lógica la regla de la lógica y no es exigible la imposición de una medida de grado de certeza y se requiere para tal efecto un grado de sospecha razonable señor magistrado no estamos en una etapa no estamos en una etapa de sospecha fuerte como un pedido de prisión preventiva estamos en una etapa de sospecha razonable es por ello que en el caso que nos ocupa efectivamente no se ha evaluado debidamente los elementos de convicción que sustentaría el presupuesto del FOMU delictico MISI en un grado de sospecha razonable presentado por el ministerio público estos han sido evaluados de manera individual en su oportunidad sin embargo se le otorgó un valor aislado a cada uno sin que tales hechos hayan sido confrontados y entrelazados para determinar su correlación y se ha omitido ponderar una serie de elementos de convicción en los hechos relacionados con el delito de organización criminal en ese sentido señor magistrado solicitamos que se declare fundada el pedido de impedimento de salida solicitado por el ministerio público muchas gracias en esa medida el pedido es formulado por representantes del ministerio público y se está garantizando la participación que tiene el agraviado para como dice el abogado para estar presente observar y también indicar lo que hemos escuchado bien señor abogado tiene el uso de la palabra lo vamos a escuchar del ministerio público se ha tomado más de 20 minutos si usted considera también se le va a dar igual término de tiempo puede empezar así es señor juez supremo fiscalía ha utilizado exactamente 35 minutos solicito por igualdad de armas se me permita desarrollar mi respuesta en similar periodo trataré de ser incluso más breve respecto a lo último no voy a pronunciarme en absoluto respecto a lo que el señor representante por seguridad ha señalado no hay mayor información relevante para lo que va a ser materia de nuestro debate primero lo primero recordemos que en la sesión pasada el señor fiscal supremo aquí presente insistí en que se lleve adelante ya de una vez la audiencia pese a que minutos antes nos habían notificado la disposición 61 la tengo aquí señor magistrado todo este fin de semana la hemos revisado exhaustivamente y yo le invito señor magistrado a que por favor revisemos esta disposición y nos vayamos a la página 109 se acuerda que el señor fiscal decía no son sólo precisiones de hechos irrelevantes no trascendentes señor magistrado página 109 punto 11.3 punto 5 punto 1 adecuación de la imputación preliminar contra Patricia Benavides adecuación dónde está la precisión señor magistrado lo que fiscalía ha hecho con esta disposición 61 evidentemente posterior a la imputación fáctica que motivó el requerimiento de abril de este año de impedimento de salida lo que fiscalía ha hecho es adecuar la conducta el hecho la hipótesis contra Patricia Benavides a los nuevos elementos que el tipo penal del artículo 317 del código penal modificado establece ahora y entre esas modificaciones trascendentes las vamos a ver entre la página 91 y siguientes de esta disposición señor magistrado hay datos sin duda que no estaban en el fáctico del requerimiento fiscal de impedimento de abril de este año y que ahora son agregados y que ojo no ha sido materia de una integración no se ha integrado el requerimiento de impedimento de salida lo que el señor fiscal ha hecho que cosa es anexo y mando la disposición 61 pero eso no es integrar pues el requerimiento porque el requerimiento de una medida coercitiva es una foto del momento es decir a abril del 2024 en ese instante la fundamentación de esta medida de impedimento se bastaba pero ha variado ojo ha variado el tipo penal de organización criminal que es la base de este caso ha variado trascendentemente y claro está la fiscalía a partir de la página 91 por ejemplo nos dice vamos ahora hacer una adecuación elemento personal pluralidad de personas tres o más y claro nos menciona acá un listado de 26 personas Liz Patricia Benavides Marta Moyano Patricia Chirino José Luis Alba Jefferson Moreno Jaime Villanueva entre otros y no se puede más de tres ya correcto pero el tipo penal hoy a partir de la modificación pues no nos dice solo tres o más sino que tiene que haber roles tiene que haber una vinculación una acción de coordinación entre ellos señor magistrado respecto a eso no había antes en abril no había una explicación y ahora mucho menos lo que nos preocupa es algo que fiscalía con esta disposición 61 en el marco fáctico de organización criminal nos añade conductas de las que nosotros no nos estamos defendiendo y que obviamente no son materia de este requerimiento solo un ejemplo nos dice se atribuye a Patricia Benavides en su rol de coordinación haber contactado a través de terceros amagistrados del poder judicial o tribunal constitucional para concretar sus fines ilícitos ejemplo haber contactado a través de Luciano Basilio Cueva Miguel Vegas Bacaro Enma Benavides a la jueza María Vidal para que logre que la jueza Jacqueline Tarrillo la favorezca un proceso constitucional de amparo o cuando habría contactado a través de Marco Guamán al presidente del tribunal constitucional para que se cree fundada la demanda competencial contra la JNJ señor magistrado estos datos estos hechos se están agregando se están agregando así que tengamos cuidado porque el caso la carpeta 1228 es esta aquí es donde se está pidiendo el impedimento de salida por hechos adicionales a los de abril ojo con eso tengamos cuidado con eso porque eso va a ser una afectación una violación de nuestros derechos constitucionales tremenda aquí con el requerimiento de abril solo versan seis hechos seis hechos y eso tengámoslo claro así mismo otro elemento del tipo que se exige tiene que ver con la finalidad de este grupo estructurado complejo que se organiza para cometer delitos graves y entonces la finalidad que tiene que ver con el control de todo un mercado un negocio ilícito una cadena estructurada ya señor magistrado respecto a eso mire lo que dice ahora la disposición 61 el marco de imputación ahora en el caso concreto la actividad delictiva de la organización criminal materia de investigación está vinculada a la comercialización ilícita de la facultad persecutora del ministerio público y aprovechamiento indebido de recursos económicos y personales entonces esto que tiene que ver con la exigencia hoy que establece el artículo 317 o sea mercado ilícito mercado delictivo narcotráfico pues mercado ilícito delictivo el contexto de trata de personas explotación sexual ya pero aquí la imputación donde abarca el control que esta organización criminal apuntaba cuál es la finalidad señor magistrado ya este elemento del tipo no existe y la fiscalía ha hecho un esfuerzo tremendo por lanzar esta frase para tratar de cumplir con este elemento y ojo señor magistrado algo importante no estoy aquí planteando una especie de excepción de improcedencia y acción primero que no es la etapa y segundo que estamos en fase preliminar estamos en una fase preliminar pero aquí lo que nosotros alertamos es que estando en fase preliminar donde la imputación siquiera por el delito más grave que es organización criminal es tan incipiente que ni siquiera ha recibido una adecuada calificación por parte de fiscalía se pretende imponer una medida coercitiva que es excepcional eso es lo que estamos planteando por eso el cuidado que solicitamos y alertamos a su supremo despacho no nos dejemos aquí sorprender por un argumento genérico vago cuando en el papel se nos está ingresando nuevos hechos y se nos está imputando organización criminal en un contexto de atipicidad que no guarda correspondencia con los elementos del tipo penal hoy modificado primera gran cuestión que quisiera que se tenga en cuenta segundo a lo dicho por el por el señor fiscal en relación al primer presupuesto que exige el artículo 200 las medidas coercitivas en general y en específico el 295 del código profesional penal debemos de señalar lo siguiente uno de los cuestionamientos como dijo el señor procurador es que en la ocasión anterior cuando el señor juez Juan Carlos Checley denegó el pedido de impedimento el cuestionamiento que se hizo y lo que recibió aceptó de recibo la sala suprema fue se ha valorado todos estos datos de manera aislada no de manera conjunta y en el contexto si ya ese fue el planteamiento así lo aceptó la sala señor magistrado hemos escuchado al señor fiscal y ese yudo el orden de los elementos de convicción que ha expuesto que ha sustentado declaración de Jaime Villanueva nos habló sobre Betsaber Revilla no es materia de esta investigación nos habló de Roy Gay sobre para que salgan los medios en defensa de Mavena Vides ese hecho no es materia de esta investigación nos habló Jaime Villanueva acerca de la medida cautelar contra la JNJ en su proceso eso no es materia de esta investigación nos habló acerca de la tesis eso no es materia de investigación y ya es decir se usa la de la versión de Jaime Villanueva Barreto respecto a hechos que no son materia de esta investigación acá son seis hechos segundo declaración de Betsaber Revilla la fiscal que es removida señor magistrado este caso de la doctora Betsaber Revilla no se está tramitando aquí en esta carpeta está en otra carpeta no acá donde se está pidiendo el impedimento la doctora Betsaber Revilla con todo respeto es una testigo de opinión a ella no le ha constado nada delictivo opina porque la han sacado la doctora Zoraida Ábalos en su declaración testigo de opinión ella no le consta nada ella dice simplemente que considera totalmente inadecuado que la hayan sacado del carro ya respuesta por cierto la declaración del doctor Hermen Ríos Edwin Núñez Carmen Miranda en relación al hecho del congresista Balcaza aquí hay que tomar con pinza lo dicho por la doctora Carmen Miranda revisemos en despacho con cautela esta declaración donde en ningún extremo de su versión la doctora Miranda dice sí el fiscal supremo vino y me preguntó sobre este caso y me pidió que sobresea que beneficia en este caso al congresista nunca dice eso además en algunos pasajes pasajes inclusive no me acuerdo en relación a la declaración de Rafael Vela pues otro testigo de opinión en relación en relación a la versión del doctor Roy Gates que no habla sobre estos hechos habla acerca de otras situaciones vinculadas a que se le pidió que interceda en medios de comunicación a favor de Emma Benavides que tiene que ver eso con este hecho con estos seis hechos nada luego nos habla acerca de la declaración testigo protegido nos dice que acredita los vínculos entre los investigados y además el interés de remover a los ficales del caso Coyo Blanco señor magistrado eso no es materia de esta investigación nos cita la declaración de un colaborador eficaz que nos dice que hubo una coordinación entre el fiscal Huamán con el presidente del TC por la demanda competencial señor magistrado supremo eso no es materia de esta investigación nos habla de la doctora Magali Quirós que es una testigo de referencia que nos habla acerca de lo que otro cree haber dicho que dice no sé qué es qué le sabe el doctor Castillo a la doctora Benavides testigo de referencia aislado y luego nos habla acerca de actas de búsqueda de información de fuente abierta acta de votación de congresistas acta de registro de visita toda información pública no hay un levantamiento de comunicaciones que nos arroje información de comunicaciones sospechosas correos electrónicos señor magistrado nada de eso y así en ese desorden se ha planteado el caso el primer presupuesto de la fiscalía así en ese desorden y se tiene todavía el pedido de que valoran indebidamente mis mis elementos de convicción si se plantea sin ese desorden señor magistrado usted que le queda porque no se puede esperar de que la fiscalía lance así en desorden su primer fundamento su primer presupuesto y espere que sea usted que le haga la tarea no se puede estamos bajo un principio de oralidad peor aún cuando el señor fiscal dice declaración que corrobora la otra declaración eso ya fue superado no existe declaración cruzada ese tipo de corroboración ya no existe entonces señor magistrado respecto a esto no solo no hay una hoy adecuada imputación por organización criminal no habiendo una adecuada imputación mucho menos una acreditación a nivel de una sospecha suficiente de ello sino que por los otros cinco hechos tampoco ha habido un desarrollo probatorio a este nivel con elementos de convicción que permitan siquiera vincular a la doctora Patricia Benavides con cada uno de estos hechos y solo le lanzo un ejemplo porque el tiempo es corto el propio elemento de convicción que utiliza el señor fiscal que es la declaración de Jaime Villanueva de febrero ese propio elemento ha descartado y ha tumbado uno de sus hechos que es la supuesta coordinación para la para la designación del defensor del pueblo y el propio Jaime Villanueva ha declarado ante la Fiscalía Suprema que en relación al defensor del pueblo no ha habido ninguna intervención ni irregularidad elemento de convicción de cargo contra su propio elemento de convicción de cargo seguimos respecto a los otros presupuestos que el señor fiscal ha mencionado por ejemplo el segundo nos dice la necesidad de la medida peligro de fuga y ahí nos dice respecto al arraigo vean el movimiento migratorio el movimiento migratorio está en los actuados señor magistrado y usted va a ver que todos los viajes incluso así se ha sustentado todos los viajes de la doctora Patricia Benavides son por temas de representación fiscal del cargo fiscal de la nación ha viajado obviamente en representación institucional el último viaje que cuestiona la fiscalía es un viaje que se da entre el 24 y 28 de julio aprovechando justamente fiestas patrias la doctora Benavides viaja sale del país a Chile para que sus hijas pasen un momento con su abuela que es la suegra de la doctora Benavides madre de su esposo que es chileno y que tiene domicilio allá señor magistrado esto la fiscalía indebidamente lo considera una mala conducta y ahora peor como una suerte de peligro o fuga yo le pregunto un ciudadano preliminarmente investigado sin ninguna restricción encima puede viajar al extranjero la respuesta es sí tiene alguna limitación la respuesta es sí y fiscalía se queja y dice ¿y por qué me avisaron el mismo día del viaje? si no le avisábamos no pasaba nada tampoco ¿por qué? a ver le avisamos una semana antes tres días antes ¿qué iba a hacer? si su pedido había sido rechazado inicialmente y anulado todo para un nuevo trámite ¿qué iba a hacer la fiscalía? presión mediática como lo hizo mediante un twitter sacando información de un caso en trámite información reservada en un twitter fiscalía se ve sorprendida por la doctora Benavides que hoy ha viajado así para eso tengamos cuidado con el principio objetividad ya vimos cómo se anulan casos cuidado y entonces la doctora Patricia Benavides viaja 24 de julio y vuelve 28 ahí está está acá la doctora en el Perú y fiscalía incluso nos exige a nosotros oiga dígame cuál ha sido la residencia de la doctora Benavides en Chile y nosotros no le hemos respondido no le hemos respondido porque eso es un pedido arbitrario a un ciudadano libre a un ciudadano cuya presunción de inocencia está vigente no se le exige eso pero usted señor magistrado porque usted conozca la realidad a usted si le hemos presentado hoy el escrito en el que adjuntamos la factura del hotel donde se quedó la doctora Patricia Benavides ahí está ahí está lo que fiscalía quería era que nosotros caigamos en esta mala práctica y decir ah en esos días residió no pues porque la doctora Benavides no tiene residencia en Chile la doctora Benavides tiene domicilio aquí en Perú tiene su familia en Perú y trabaja aquí en Perú respecto a que el esposo de la doctora Benavides es chileno sí pues es chileno pero vive aquí años tiene hijos aquí y tiene empresas que funcionan aquí dónde está el riesgo dónde está la posibilidad de irse del país luego que la doctora Patricia Benavides como es de público conocimiento después de abril es destituida por la JNJ y ya no es fiscal de la nación sí pero hemos presentado así como lo hicimos ante la sala suprema no ahora sino antes desde que estaba esto en apelación el contrato de la doctora Patricia Benavides como docente con la Universidad San Martín de Porres vigente hasta el 2000 hasta diciembre de este año hemos también adjuntado hoy para que no se diga que ese viaje fue sorpresivo y oculto hemos adjuntado hoy también la carta por la cual la doctora Benavides informa a la Universidad de San Martín acerca de este viaje incluso días antes del viaje entonces señor magistrado este riesgo este peligro simplemente no existe respecto a la magnitud del daño y su reparación señor magistrado estamos en fase preliminar este este dato ha sido planteado para casos cuyas medidas se solicitan investigación preparatoria formalizada cuando hay pretensión civil cuando hay actor civil en este caso ni siquiera se sabe cuál es el daño ni la magnitud del daño ni un monto del daño o sea cómo cuál cuál sería la voluntad de la doctora Patricia Benavides en relación del daño a ver cuál o sea que ir amortizando dinero eso dar dinero no puede eso es un absurdo respecto a la conducta procesal respecto a que la doctora Patricia Benavides y su defensa ante el despacho supremo fiscal solicitaron desde un inicio la suspensión de las diligencias sí eso fue por qué porque cuestionamos la competencia del despacho de la doctora Adelia Espinosa porque no es admisible que la fiscal suprema Adelia Espinosa haya pedido con oficio el caso puntual de la doctora Benavides al fiscal de la nación eso es imposible no puede haber un fiscal ad hoc para este caso y eso fue en materia de una tutela que fue rechazada por el doctor Checley que todavía está en apelación y por eso pedimos la suspensión no se concedió y es en atención a ello que en todas las diligencias posteriores tanto la defensa como la doctora Benavides en sus diligencias han señalado que no convalidamos con nuestra presencia la competencia de despacho eso es lo que ocurre pero la doctora Benavides asistió a toda la diligencia ha cumplido con presentarse en algunas ha hecho uso de su derecho a guardar silencio la defensa ha participado en declaraciones de testigos hemos contraexaminado etcétera no ha habido cero ausencias hemos participado en toda la diligencia luego en relación a que tengas en cuenta que se le imputa haber coordinado con congresistas para bloquear dificultar sus acusaciones constitucionales sus denuncias constitucionales también ante la JNJ señor magistrado estos son hechos en materia de la imputación los hechos en materia de la imputación es decir que son materia de investigación no pueden ser al mismo tiempo tomados para justificar peligro procesal eso es atentar contra la presunción de inocencia y luego en relación a lo de constitución del patrimonio familiar creo que esto ya no merece siquiera una una respuesta o sea no es una conducta prohibida no está restringida no es algo indebido así que simplemente esto es un argumento al aire y respecto a la pertenencia a organización criminal creo que queda claro que siendo ausente aún una adecuada tipificación del hecho con los con el tipo penal pues esto no se sustenta de manera suficiente pero aquí en este punto el señor fiscal omite lo que textualmente exige el artículo 295 del código de proceso penal esto es que la medida de impedimento de salida del país tiene que darse siempre que resulte indispensable para la indagación de la verdad el señor fiscal nos ha dicho cero en relación a que cuál es el acto que requiere hoy la presencia física de la doctora Patricia Benavides en esta diligencia preliminar que va a acabar en noviembre en tres meses acaba esta diligencia preliminar cuál es ese acto que requiere que la doctora esté acá físicamente y que no viaje fuera del país cuál es cuál es esa diligencia ese acto de investigación cero no existe en ninguna disposición se exige eso se plantea eso luego en relación al al tema de la proporcionalidad nos dicen no hay otra medida alternativa cómo que no su comparecencia estamos en diligencia preliminares y nos dicen no porque la prisión preventiva la detención domiciliaria señor juez usted sabe esas medidas aquí no aplican estamos en diligencias preliminares en fase preliminar tenemos detención preliminar judicial que acá no cabe nunca se pidió o impedimento de salida no hay más no hay más la otra alternativa es la libertad la libertad plena del ciudadano presunto inocente por eso es que el código exige y nuestra jurisprudencia se ha dicho para el impedimento de salida necesitamos diligencias indispensables para el crecimiento de la verdad tengo que asegurar que este investigado no salga del país porque su presencia aquí es sumamente indispensable para una pericia biológica una prueba grafotécnica algo en este caso eso no existe señor magistrado y finalmente en relación a la duración y el plazo señalado el señor fiscal aquí incurre un error ¿por qué? porque nos dice 36 meses ojo contexto organización criminal que aún está por debatirse porque hay que ver lo que falta de diligencias preliminares que se vencen ahorita en noviembre hay que ver el procedimiento constitucional del congreso y luego el procesamiento posterior ajá ahí está la clave señor magistrado la medida de impedimento de salida del país en diligencias preliminares se da para las diligencias preliminares esa es la diferencia con la medida de impedimento solicitada en la investigación preparatoria formalizada cuando hay acción penal cuando hay proceso judicial abierto aquí la medida para las diligencias preliminares ¿y por qué? porque necesitamos saber cuál es ese acto indispensable que requiere la presencia física del investigado pero además porque siendo la investigada una exalta funcionaria lo que corresponde aquí es un proceso constitucional y el representante del ministerio público no puede hacer un ejercicio de adivinanza de pronóstico a futuro respecto a que el congreso va a autorizar la denuncia constitucional porque eso va a pasar por todo un procedimiento y todo un filtro a nivel del congreso y no podemos aquí señalar que este plazo va a justificar un procesamiento que ni siquiera se ha dado respecto al cual disposición de formalización ni siquiera existe entonces mal se hace cuando se pretende usar este argumento vacío en ese sentido señor magistrado la posición de esta defensa es que se declare infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por el ministerio público en atención a que no se cumplen con los presupuestos procesales exigidos para cualquier medida coercitiva y sobre todo para lo exigido en el artículo 295 del código procesal penal muchas gracias señores de juzgado investigación preparatoria de la corte suprema ¿me puede escuchar? si un momentito doctor no se visualiza al tiempo si, si, si yo lo visualizo solo que no parece que ha tenido un problema en su permisión un momentito doctor en realidad ninguna de las partes lo podemos ver al doctor este Peña no, no se le ve ni su imagen nomás una imagen una foto parece bien disculpen parece que ha habido una falla en el sistema yo no se apreciaba sin embargo no me escuchaban pero la falla parece que es del interior del sistema de justicia bien señor fiscal esta vez si me escucha si señor juez bien habiendo escuchado lo expresado por el abogado defensor tiene usted algo que manifestar si señor juez de manera muy concreta debemos de empezar por algo muy importante y es que a través de su despacho con el mayor respeto se le exhorte al señor abogado a que rectifique la información distorsionada en el sentido de que ha sido la doctora Deli Espinosa quien ha solicitado el caso al fiscal de la nación y eso es incorrecto eso no es cierto pero por tanto señor juez se le solicita por su intermedio que se le exhorte al señor abogado bajo las responsabilidades pertinentes y la reserva que este despacho se pueda realizar a que se rectifique eso no ha sido correcto en primer lugar señor juez supremo de investigación preparatoria hemos escuchado con atención respecto a los hechos y elementos de convicción pero no hemos escuchado en ningún momento al señor abogado que dé respuesta sobre algún elemento que desvanezca los elementos de convicción presentados por el ministerio público para este requerimiento en segundo lugar en torno a la naturaleza de la presente audiencia estamos frente a una audiencia donde se discute impedimento de salida del país señor juez no estamos en una audiencia de tutela para desarrollar imputación necesaria o suficiente y en ese sentido señor juez no se han añadido hechos nuevos se ha adecuado el tipo penal la modificación legal o que se pretende con la defensa que se trabaje sobre una norma derogada se discuta el día de hoy una audiencia de impedimento de salida del país con una norma que ha sido derogada por el contrario en esa disposición entre otras cosas a partir de lo que señala la exposición de motivos de la convención de naciones unidas contra la corrupción en torno por ejemplo al elemento de los medios y mercados ilícitos señala la convención de naciones unidas contra la corrupción preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica incluida el blanqueo de dinero preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan bastas cantidades de activos los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos del estado y que amenacen la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los estados como segundo punto señor juez se acaba de señalar por la defensa de que todos los elementos de convicción señalados no corresponden a los fundamentos fácticos de la carpeta presente donde estamos formulando requerimiento señor juez supremo la investigada afronta en este despacho más de una docena de investigaciones por diversos casos de corrupción y todos están conectados subjetivamente hacia ella la relevancia de este requerimiento señor juez es que en esta carpeta la mil doscientos veintiocho dos mil veintitrés se le imputa el delito o la presunta comisión del delito de organización criminal donde el factum estriba en torno a todas las acciones ilícitas que se puedan haber desarrollado por tal motivo es incorrecto la afirmación del señor abogado en torno a que no hay ninguna conexión porque los hechos de remoción de la junta nacional de justicia y la remoción o perdón la inhabilitación de la señora fiscal suprema Zoraida Ábalos y entre otros la coordinación con la jueza Tarrillo todo está dentro de la carpeta mil doscientos veintiocho que corresponde a este requerimiento de impedimento de salida hay un punto también importante señor juez que el señor abogado no ha discutido no ha ingresado al debate obstrucción es falso que la norma procesal prohíba restrinja que se puedan utilizar los fácticos de obstrucción ante la junta nacional de justicia la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos la remoción de fiscales de los equipos especiales casos Cuellos Blancos entre otros no se ha discutido por parte de la defensa cómo es que se desvanecen estos actos de obstrucción de inhibición recusación por parte de los miembros de la junta nacional de justicia y todas las medidas cautelares presentadas siempre en esa misma línea asimismo señor juez hay que tener en cuenta un dato importante en torno al documento alcanzado sobre la estancia de la investigada en Santiago de Chile ese documento esa factura solamente tiene como fecha de estancia y así de manera expresa está el 24 de julio del 2024 y para que no se vaya a llevar una interpretación errada en la parte superior se señala fecha de emisión 24 de julio 2024 abajo descripción servicios prestados en fecha 24 de julio 2024 mientras que la investigada como es de conocimiento público la defensa lo ha firmado estuvo hasta el 28 de julio señor juez y no ha sido superado este tema de la residencia sobre el mismo señor juez también otro punto relevante sobre la reparación del daño en este acto la defensa ha señalado de que estamos exigiendo en este nivel en esta etapa procesal que la investigada haya cancelado o amortizado una determinada cantidad de dinero la reparación del daño señor juez supremo no estiva únicamente en la reparación del daño sino algo que no tiene incluso un costo económico que se refiere a la colaboración que se debe de tener para el esclarecimiento de los hechos y es algo que no tiene una cuantificación económica pero sí para las instituciones que se habrían visto afectadas no sólo al ministerio público sino la junta nacional de justicia y entre otras del sistema de administración de justicia señor juez otro hecho que se ha firmado en la exposición del señor abogado es que al momento de haber viajado el mismo día 24 de julio de este año no hubo ninguna medida restrictiva en su contra sin embargo señor juez sí que es cierto que al momento del viaje existía por parte del ministerio público un requerimiento vigente una audiencia pendiente y programada lo cual también debe de ser evaluado y ponderado en su conjunto con los otros elementos de convicción en torno al peligro procesal por estas consideraciones señor juez supremo de investigación preparatoria es que solicitamos nuevamente reiteramos nuevamente nuestro pedido que se decre fundado el impedimento de salir del país por 36 meses contra la investigada antemensionada muchas gracias bien habiendo escuchado lo señalado por la fiscalía señor abogado algo que manifestar sí señor magistrado supremo muy puntual menos de cinco minutos muy puntual a lo dicho por el señor fiscal supremo primero al pedido a través de su persona de rectificación de esta defensa no nos rectificamos en nada a nosotros como defensa técnica nadie nos intimida y quien habla conoce el caso resolución de fiscalía nación número veinticuatro guión dos mil veinticuatro del cuatro enero del mismo año cuarto considerando mire lo que dice por el oficio número seis dos mil veinticuatro del cuatro enero cursado por la señora fiscal suprema de la fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por oficinos públicos se solicitó la ampliación de competencia natural respecto a la carpeta doce veintiocho entonces acá quien habla no está mintiendo así que nada de rectificación segundo de que no hemos respondido los elementos de convicción para que sean desvanecidos le hemos explicado no quiero repetir sólo un ejemplo declaración de Jaime Villanueva que es usada en el hecho dos respecto a la designación hecho tres de la designación del defensor del pueblo el mismo Jaime Villanueva en febrero ha declarado y ha dicho señores ahí no ha habido nada irregular no ha habido ninguna intervención entonces como que no hay desvanecimiento hemos dado nuestra posición que no se nos haya de pronto prestado atención es otra cosa no es esta una audiencia para debatir o desarrollar el tema imputación ahí está muy equivocado el señor fiscal defensor de la legalidad antes de aplicar una medida yo tengo que cumplir con un presupuesto cuál es vincular al sujeto con el hecho qué pasa si el hecho es atípico qué pasa si el hecho no lo reúne las condiciones que me exige el tipo penal qué elementos voy a usar para vincular a qué hechos es un absurdo lo que se está planteando y ya nuestra jurisprudencia felizmente a nivel supremo ya se decantó sobre eso primero para garantizar una adecuada restricción de derechos fundamentales tengo que ver que esto sea sobre un hecho típico así de simple y es en este caso crucial porque al requerimiento de abril sobre un hecho primigenio hoy la norma ha variado en lo nuclear en lo trascendental y ha añadido elementos de condición y afical simplemente acá no ha precisado nada como él mismo lo ha declarado y reconoció acá se ha adecuado la conducta al nuevo tipo penal luego de que si hay conexión de los hechos con otras carpetas bueno en otras carpetas tendrá que pedir el impedimento pues no acá porque acá versamos sobre seis hechos que lo piden en otras carpetas pero acá son seis hechos y sobre esos seis hechos tenemos que ver la vinculación y el peligro de fuga finalmente respecto a que si se debe tomar en cuenta como parte de la conducta procesal la imputación respecto a los actos de obstrucción a nivel del congreso y la junta nacional de justicia no señor así no funciona esto así no funciona esto los hechos en materia de investigación no pueden ser usados al mismo tiempo como peligro de fuga porque eso sería romper la presunción de inocencia investiguen esos hechos en algún momento se determinará si se corroboran o se desvirtúan pero no puedo usar eso mismo para justificar peligro de fuga peligro y conducta procesal en ese sentido el señor fiscal concluye algo que sí me parece extraño nos hace una interpretación y nos inventa acá una definición de lo que es la reparación del daño la magnitud del daño como elemento del peligro como criterio para la generación de peligro procesal y nos dice la magnitud del daño y la reparación tiene que ver o es similar a lo que es la colaboración para el esclarecimiento el hecho de dónde saca eso qué doctrina señaló eso en qué casación se ha hecho ese desarrollo eso no existe es más el investigado puede hacer uso de su derecho guarda silencio el investigado si quiere no entrega su celular no está obligado a autoincriminarse en ese sentido señor magistrado nosotros cerramos nuestra intervención aquí señalando que el viaje de la doctora Patricia Benaví es último del 24 28 de julio a Chile no fue indebido en lo absoluto no quebrantó ninguna conducta procesal no afectó ninguna restricción a tal punto señor magistrado que la doctora está aquí en Perú que la doctora ha cumplido con asistir a toda la diligencia que se le ha convocado entonces bajo la tesis fiscal cualquier ciudadano investigado preliminarmente al que se le haga un pedido pendiente resolver no debe hacer nada eso es arbitraje eso no tiene justificación muchas gracias señor juez supremo bien este señor fiscal finalmente para terminar solamente preguntarle de manera puede usted enumerar los seis hechos por los cuales está siendo investigada Patricia Benavides Vargas sí señor juez vamos a los hechos por los cuales se está formulando el presente requerimiento son los siguientes el primero de ellos el hecho uno sobre la presunta participación integración y dirección de una organización criminal el hecho segundo sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con el congresista José María Balcarzal Celada el hecho tres sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la elección del defensor del pueblo el hecho cuatro sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos Rivera hecho cuatro pero hecho cinco sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y el hecho seis sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas para lograr la remoción de los ficales Rafael Bela Barba y el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez esos son los seis hechos señor abogado son los hechos de acuerdo señor magistrado son seis hechos señor abogado son los hechos verdad si es conforme el magistrado son los seis hechos siendo entonces habiendo escuchado el debate respecto al pedido de impedimento de salida del país de Luis Patricia Benavides Vargas sustentado por la fiscalía y absuelto por la defensa esta audiencia se da por concluida siendo las dieciséis horas de la tarde con treinta y tres minutos eso es todo buenas tardes gracias por su concurrencia con permiso señor magistrado permiso señor muy buenas tardes con todos gracias señores